30 de la Televisión Digital Abierta. Y tenemos invitados, vamos a hablar con Roberto Menchaca Vilca, que es miembro de Opdefo, y nos va a contar de qué se trata el Encuentro Mundial de El Salay. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, les voy a comentar un poco de lo que es el Encuentro Mundial de El Salay. Sí, por favor. Esto se está organizando a nivel mundial en 33 ciudades, donde Opdefo está nombrando, que asienta el Encuentro Mundial de El Salay, que sea 100% boliviano, que no sea plagiado por ningún otro país en defensa de la comunidad boliviana. Entonces, lo que hace esta organización, trabaja de ese modo para poder difundir un poco más la cultura de Bolivia y transmitir hacia el mundo entero de que Bolivia defiende sus danzas, su cultura, y viene trabajando aproximadamente unos 13 años con esto. Y ahí va a cinco Encuentros Mundiales que se ha realizado y tiene cuatro récords Guinness ya nombrados por todo lo que es el Encuentro. ¿Cuándo es el encuentro? ¿Puntualmente qué día? El Encuentro Mundial de El Salay que se está realizando en Mendoza es el 20 de mayo, el 20 de mayo, acá en Guaymayem, por el apoyo que tenemos del municipio de Guaymayem. Se está realizando en la calle Gómez Oro, en el polideportivo, el Poliwai, a partir de las 13 horas, donde están invitados todos ahí, están participando distintas fraternidades, las que pertenecen acá en Mendoza, de toda la comunidad boliviana, y también están participando distintas entidades que nos están apoyando todo lo que es el encuentro y solidarizando un poco lo que es la cultura boliviana y a través de ellos tratar de apoyarnos entre todos para poder seguir con esto adelante, que es la cultura boliviana. El 20 de mayo es el Día Mundial del Salay también, ¿no? Exactamente. El 20 de mayo es el Encuentro Mundial del Salay, donde Bolivia va a sentar que el Salay es 100% boliviano. Roberto, queremos que nos digas los nombres de los chicos que te acompañan, que son los bailarines y además nos vamos a despedir con justamente un baile del Salay, ¿no? Sí, tenemos acá a Mari, una de las integrantes de una fraternidad, David y Abby, que también son jóvenes y bailan esta danza y les encantan, más que todo niños grandes están con esta danza que está haciendo furor a nivel mundial, por todos lados. Se nota, se nota. Por eso es el encuentro mundial que se realiza en este momento. Bueno, nosotros les deseamos que tengan mucho éxito y la invitación está hecha para toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Bueno, nos tenemos que ir y nos vamos a ir con ellos también, ¿no? Nos vamos a ir con ellos, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana a las 21 por el Canal 30 de la TDA, en 22 en Super Canal HD y todos los contenidos los puedes encontrar en www.unidiversidad.com.ar No se pierdan el baile que se viene ahora, con eso nos despedimos, será hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!